Falta algo por ahí, pero no sé dónde están. ¿Falta él? ¿Falta algo por ahí? ¿Te ayudo, malo? ¿Dónde está el carbón? ¿Abajo? Pues si te ayudo, vamos. ¿Es un poquito de vino? Sí. ¡Coño! Este cabrón como ha disimulado. Tienes sorpresas, ¿eh? Toma, toma, la vi. ¿Tú quieres que te dejara ya cortar el pelo? ¿Tú quieres que te dejara ya cortar el pelo? ¿Tú quieres que lo coja si lo podamos? No, no sé de ti. No, no sé de ti. No, ahora, ahora... ¿Pero qué te imagino, por favor? Que sienta, que sienta vergüenza. ¿Alguien quiere crema, tío? Venga, coño. No me jodas, ya.